Ernesto Mason, ¿qué tipo de partido político crees tú que es Alianza Republicana Nacionalista Arena? ¿A qué tipo de partido político crees tú que perteneces? Arena es una mafia. Ya te has dado cuenta desde hace buen rato, solo que hasta hoy has tenido el valor de decirlo. Otros diputados de distintos partidos y los ciudadanos ya lo sabíamos desde hace ratos. Hace unas horas tú estabas acusando a Carlos Reyes, jefe de fracción del partido Arena, de ser corrupto prácticamente. De repartir de manera discrecional entre los alcaldes de su departamento Cabañas una millonada de plata. Hace pocos minutos o pocas horas tú estabas también acusando a la familia Simán de estar detrás de toda esta mafia. No pasó mucho tiempo. Bastó un comunicado del partido Arena. Bastó que te llamaran por teléfono. Bastó que te jalaran la oreja, que te jalaran el pelo, no sé qué pasó. Pero tuviste que retractarte muy rápido. Vean ustedes. Primero acusa a Carlos Reyes de ser mafioso y después le dice que Carlitos es una gran persona. Carlitos es una gran persona a la que yo le tengo cariño. Creo que es la que le administra las redes sociales, la que se dejó ir con esa sarta de mentiras y esos comentarios y esos ataques bajeros. ¿Dónde están los patrocinadores, Ernesto Mason? Y cometí un error y debo pedir disculpas. Y dije que el partido Arena no debe seguir lineamientos de los Simán. Y el error que cometí fue haber generalizado. Porque hablé en términos generales de una familia que en su inmensa mayoría de personas son gente honorable, son gente correcta, son gente que ha hecho muchísimos aportes al país. Y debí haberme referido solo a cuatro personas que son las que se dedican a esto, que es el señor don Ricardo Simán, don Javier Simán, don Gabriel Simán y don Rodrigo Simán. Debí haber especificado, le pido disculpas al resto de la familia Simán, porque nunca debí haber generalizado. Pero sí, reitero lo que dije, Arena debe deberse a las grandes mayorías y no debe recibir órdenes de ningún grupo. Hay que decir que Carlos Reyes acusó al alcalde de San Salvador de estarse quedando con la retención de la cuota del Seguro Social de los trabajadores de la Alcaldía Municipal. Y bueno, después de eso, la verdad es que nadie sabe qué pasó, pero se presume que una llamadita telefónica, una jalada de oreja, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, es importante decirles a ustedes, mostrarles el comunicado del Partido Arena, que es de verdad, el comunicado del Partido Arena es una asquerosidad. Habla sobre todos los aspirantes en el proceso de elección interna 2020 para candidatos a consejos municipales, diputados, propietarios y suplentes para la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericana, bla, bla, bla. Habla también de las fórmulas de propietarios y suplentes para las candidaturas a la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y las planillas B para consejos municipales, Mason. Serán decididas así de manera autoritaria por el COENA, nadie más, por el CEN, la Comisión Electoral Nacional y el COENA. Las fórmulas de propietarios y suplentes para las candidaturas a la Asamblea Legislativa, Parlamento también, etcétera. Tres, oiga usted, abstenerse, hacer declaraciones públicas por cualquier medio, incluidos los electrónicos de descalificación o acciones ofensivas contra el partido o su excelencia a las autoridades y o funcionarios públicos que representen el partido. ¿Entiendes? Mason, Carlos Reyes, ¿entiendes? Ojo con criticar a Carlos Reyes, el incumplimiento de esta disposición se aplicará al reglamento o al régimen disciplinario y además o demás atribuciones que en nuestro estatuto facultan para sancionar, suspender, inhabilitar o expulsar a los miembros del partido que infringan estas disposiciones. Más claro, no cante el gallo. Ahí no hay democracia. Ahí solo hay dictadura. ARENA nunca se ha caracterizado por ser un partido cercano a la gente. ARENA nunca se ha caracterizado porque sus diputados representan a la población. Ahí lo están diciendo ellos. ¿Quiénes eligen los candidatos? El CEN y el COENA, pero no la población. Al final, a la población le entregan una planilla de su antojo para que la gente pueda votar por ellos, pero no elige la población a los aspirantes. Milena Mayorga también dejó conocer su opinión a través de la cuenta de Twitter. Vamos a ver el tuit de Milena Mayorga que dice ¿O es la línea dictatorial y antidemocrática? ¿A dónde está la libertad o a dónde está la libertad de expresión? Dice Milena que ha hablado bastante del partido también, ¿no? Pues sí, no hay Milena. No hay libertad de expresión. Pues sí hay. Hay dictadura. Como dicen por ahí mis amigos, como dice el dicho, más claro no cante el gallo. Así están las cosas en ARENA, pintarrasqueadas. Así están de arañadas las cosas en ARENA. Así están despedazadas las cosas en el partido ARENA. Así se cae en pedazos la supuesta democracia que había al interior del partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA. Y ARENA solo es una muestra de cómo son los partidos políticos en nuestro país. ARENA es la muestra de cómo son antidemocráticos y de dictatoriales los partidos políticos en nuestro país. ARENA solo es la muestra de cómo a los partidos políticos la población les resbala. Así es el Frente. Así es el PDC, el PCN, todos esos partidos corruptos que están enquistados en la Asamblea Legislativa. Todos esos que en el 2021 habrá que tomar una decisión fuerte, firme, de cambiar, de dar un nuevo rumbo. Yo los insto a ustedes para que estén pendientes, para que cosas como estas ya no lleguen a la Asamblea Legislativa. Ahí está, por ejemplo, Norman Quijano queriendo reelegirse de nuevo a la Asamblea Legislativa. Norman Quijano debería estar preso. No está preso porque una comisión amañada lo absorbió. O lo absolvió, como usted quiera. Pero Norman Quijano debería estar preso. Debería estar pidiendo disculpas a la población, a las víctimas de las maras. Norman, tú no puedes andar por las calles ya, de verdad, con la frente en alto. Hace falta dignidad para retirarse en el mejor momento. Y el mejor momento para que tú te retires pasó hace ratos. Solo que, como siempre, nunca lo entendiste. Aclaro, aclaro de una vez, para que no haya confusión. Por mí, el Partido Arena estuviera desaparecido. Por mí, el Partido Arena, después de tanto daño que le ha hecho a nuestro país... Se reunió con los empresarios que siguen trabajando y que no han parado en este país, ha sido usted. No vengan con esas acusaciones. Yo pediría... Yo pediría... Perdón, Cristinita. Perdónenme, de verdad, discúlpenme mucho. Pero yo creería que por orden no deberíamos dejar que pasen estas cosas. Si ellos van a estar aquí, ¿en calidad de qué van a estar? Aquí es una mesa de trabajo de aquí. Sí. Pero entonces... Yo le pido... Beto, pero entonces nos faltamos a respeto todos. Yo le pido orden... ¿Y qué es lo que tiene que serán diputados? ¿Verdad? No, y aquí también somos funcionarios. Orden... Aquí o nos respetamos o no nos respetamos. Beto, Beto, Beto. Aquí, ¿cuidado de qué? ¿Cuidado de qué? Beto. Beto. No, o nos respetamos o no nos respetamos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces vamos a dejar eso. ¿Mandamos a traer nuestra parra a nosotros? Por favor, Ernesto, por favor. Por favor. No, por eso ustedes mandamos a traer. Bueno, yo quiero que pongan orden. ¿Quién está diciendo que no son electos por el pueblo? Por favor, por el orden. ¿No les puedes decir mejor que se soporten? Yo creería que fuera más fácil, Beto. En el orden. ¿Por eso? Por el orden. Porque yo le estoy hablando al presidente, Beto. Vamos a dar un receso de 10 minutos. Gracias. No importa la inclemencia. Ya del tiempo estamos atravesando este momento tan difícil de lluvias, de un temporal que se ha alargado. Creo que se está haciendo esta entrega a estas horas de la noche. Dios me lo bendiga. Por el sacrificio de Pablo Villas también. Dios nos va a sacar. Por el equipo de gobierno que también ha colaborado muchísimo para la realización de este acto aquí en nuestras comunidades. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. o un spot donde solo decía hola, ¿alguna vez hizo algo? ¿Alguna vez le dio ánimo a la gente o no le lideró a este país? Esos son los presidentes que tuvimos, el anterior está en la cárcel y el anterior murió en arresto domiciliario. Esos son los presidentes que añoran, sin vergüenza igual que ellos. Dios los perdone, porque yo no los voy a perdonar.